Música Oscuro Góngora, paseo en mi sombra Bajo luces de farola de una escena de porcópola Un bombo clan, no estás cómoda, yo sé la fórmula Comerte el coño mientras te lo empolvas con pólvora Como una diosa, lamiéndola toda De botines a pezones, buscándola bien un monte Mientras me deshonras, así en la hora Yo te miento y tú me cobras, callada como una zorra, ok Como un barco de cristal en botella Según lo que contenga te canto poemas o epopeyas Calaveras, eh, con dos putas por bandera De nombre, libertad y dolores, amor en tiempos de guerra Sé que busco lo imposible, eso es la vida Como una niña domando un tigre Dice, pero como quieres que vibres si no me gritas La línea es fina, ey, estás arriba o te estigues Poeta, escribe por amor Yo como escribo por tu teta Debo ser un cabrón Pero un cabrón con letra No le quites mérito Búscate a otro muñeca Que te entienda yo Soy un letrólogo Poeta, escribe por amor Yo como escribo por tu teta Debo ser un cabrón, pero un cabrón con letra No le quites mérito Búscate a otro muñeca Que te entienda yo Soy un letrólogo Seseis de escrima, de ley mi rima 21 kilates de polla que te caen encima Carne por kilos pa' tu perla en esta perra vida Yo no te miento, te mienten con Palestina Por eso mezclo sexo-guerra Pa' alegrar nostalgias agrias De poeta sin primavera Pa' buscar la droga mágica que abra tus pienas Y pierda la cabeza, las cadenas y la cartera Por eso traje el puro hardcore de verdad Líneas enturbiadas de meterme tanta mierda Manchando lo que escribo con mi mano izquierda Tú, valora lo que ves que no te lo tape la niebla Sé que son de esas nubes que me inspiran tormenta Y sacrificios como ofrenda por vicio y atientas Tú, son alucinógenos o son luciénaga Y en mi esófago culebras come lenguas, pruébalas Vive el gijón como se hace en América Pues hagamos igual un Columbine ibérica Sal de esa fantasía sintética Vive rodeado de mierda Entre gritos de una puta estérica Tú sígueme, si tiene frío, préndelo Si estás vacío, camarero, rellénatelo Si no sientes lo que digo, lo siento John Si no hay motivo, camarero, rellénatelo Tú sígueme, si tiene frío, préndelo Si estás vacío, camarero, rellénatelo Si no sientes lo que digo, lo siento John Y si no hay motivo, pues... Un buen poeta, escribe por amor Yo como escribo por tu teta Debo ser un cabrón Pero un cabrón con letra No le quites mérito 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 No le quites mérito